¿Qué crees que facilita la apertura del corazón? Uy, precisamente hacer este tipo de actividades. Yo, por ejemplo, siento a veces que sí soy una persona con mucho ego, en el sentido de que conforme pasa el tiempo, conforme pasa mi edad, voy reafirmando más paradigmas que no son verdaderos. Pero es como una batalla, especie de batalla en que le dices... Bueno, yo soy muy así, diálogo mucho internamente, en que cuestionas por qué piensas eso, por qué interpretas eso de esa persona. Lo estás basando por un pasado, pero el presente es otra cosa. O sea, aunque se trate de la misma persona, a la cual, por ejemplo, a lo mejor una persona que tengas un prejuicio, y estás basándote en algo que ya sucedió y no en el presente, y a lo mejor en el presente la persona ya cambió de alguna manera. Entonces, creo que lo que te abre el corazón, lo que hace que las otras personas empiecen a percibir más amor, porque esa es la clave, es que sirvas, sirvas a los demás. Haz el bien a cualquier persona de la manera que tú consideres, cuando tú lo sientas de corazón realmente hacerlo, porque no es algo tan sencillo, no todos estamos a lo mejor... Por ejemplo, yo ahorita sí estoy expresando que hice esto, pero no siento que fue la gran cosa. O sea, sí es algo que representa a lo mejor un 100% para cada una de las personas a las que se les está ayudando, pero es un apoyo temporal. Pero lo importante es esa interrelación. Desde el momento en que tú estás utilizando tu cuerpo, o tu mente para hacer algo, desde ahí esa es lo importante, o sea, que le pongas atención a cada uno de esos momentos, a cada movimiento que haces. O sea, como si el tiempo se detuviera y te das la oportunidad de tal cual, de prestar atención a cada movimiento. O sea, es un fluir de una energía que tenemos internamente que no la puedes definir con palabras. La verdad, no hay forma de describir eso, pero te das cuenta que cuando pones esa atención, tu corazón se va abriendo por el hecho de servir a los demás. O sea, de ser útil tú para la humanidad, no de que los otros estén siendo útiles para ti. Pues sí, es eso el servicio desinteresado. ¡Gracias!